La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con mayor participación del planeta social en inscribirse. Nada más en esta descripción. ¡Uno, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Por el paseo de la Caste, fuerte! ¡El aplauso para la Gabina! ¡Bien, bien! ¡Ha encantado! ¡Genial! ¡Genial! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Era la primera que hacíamos y muy bien. Nunca habíamos visto tantos Papá Noel. Un pocoyol, o sea, todo Papá Noel. Nunca habíamos visto tantos Papá Noel. Muy divertida. Muy bien, muy bien, aquí vamos con todo el equipo. El año que viene, a repetir. Merry Christmas y espero año. Muy bien, muy divertido. Campana sobre campana y sobre campana. ¡Una!